El trabajo que estamos haciendo en estos momentos son reparaciones de adorquinamiento, hundimiento en todo lo que es el sector de Naranjal. También informamos a la ciudadanía del Tantor Naranjal que si tienen problemas de hundimiento, o reparación, que haya huecos en la calle adorquinada, informen obras públicas para inmediato ver cómo se soluciona el problema.